¿Quieres aumentar tus FPS en Fortnite y pasar de, no sé, 100 supongamos que tenés, a 200 fácilmente? En este video te voy a mostrar, lógicamente, cómo vamos a hacer eso. Pero primero vamos a ir a la tienda de objetos y vamos a poner el código MATACONTRIPLE en la tienda, con el cual me ayudan muchísimo y les agradezco muchísimo a todos los que lo usan, ya lo saben. Y, no sé, ustedes después de activarlo ya ahí deciden qué hacen con el código, yo qué sé, supongamos que les gusta alguna skin de por la tienda, justamente esta me gusta, pero ya la tengo. Entonces, no puedo hacer un ejemplo de comprar algo. No sé, supongamos que este, el pollo, por ejemplo, el pollito con el huevo, nos gusta, lo compramos y una vez que se ve acá que compramos el objeto por completo, le sacamos una captura a que estamos usando el código MATACONTRIPLE A que aparece ahí abajo a la izquierda, como lo pueden ver. Y nada, si me mandan por Instagram o por Discord, les puedo mandar un saludo como a decrom y a basquejesus, bueno, decrom 90, y a basquejesus, que son unos cracks, un saludito para ambos, que se les agradezco mucho por haber comprado con el código MATACONTRIPLE. Ahora sí, vamos a irnos a los ajustes y vamos a empezar ya con las configuraciones de FPS. Ya saben la configuración de siempre que digo en el Fortnite, que la verdad esta ya la podría ir salteando en los videos, pero bueno, siempre la tengo que decir porque hay gente que la ve por primera vez en los videos. Les recomiendo poner pantalla completa normal, así, a secas, pero yo pongo pantalla completa en ventana por el OBS, ya la saben. La resolución 3D, va, todo esto lo recomiendo poner así, resolución 3D al 75%, distancia de visión en lejos para no perder ventaja con los rivales, porque básicamente si vos pones distancia de visión en cercana o media, vas a tener menos visión, no lógicamente, que tus rivales, entonces ellos te van a poder disparar antes de que vos los veas incluso. Y las texturas por medio, más o menos, medio-bajo, realmente no hay mucha diferencia en cuanto a efecto en los FPS, pero sí se nota mejor el juego con medio, así que yo recomiendo poner medio. Bueno, ya saben también, pongan el modo rendimiento. Fidelidad baja, pero bueno, el modo rendimiento, y fue. Acá hay que conseguir FPS como sea, da igual la calidad del juego. Pero si quieren que haga un video de cómo aumentar FPS sin perder calidad, ya saben que me lo pueden pedir y lo debería hacer, la verdad. Ya lo nombré una vez, me parece. Me suena que ya lo nombré. Pero bueno, después vamos a venir a la tuerquita y vamos a desactivar absolutamente todo lo que tenga que ver con repeticiones, todo abajo de repeticiones, absolutamente todo lo desactivamos. Ya saben que si ustedes usan las repeticiones para algo, activen lo que necesiten, solamente porque lo demás consume, simplemente consume, no hace otra cosa. Y en el HUD, recomiendo desactivar todas las estadísticas y gráficos que, bueno, terminan haciendo que tu tarjeta gráfica se centre en otras cosas y le quite un poquito de prioridad al juego, que ya saben que necesitamos prioridad en el juego para poder ir a mayores cantidades de FPS. Para ya sí, las configuraciones siguientes van a ser afuera de Fortnite. Y les voy a recomendar que si ustedes quieren disminuir su ping y, bueno, eliminar el lag en Fortnite, van a poder ir a este video que yo les recomiendo muchísimo. Sirve para disminuir el ping y, bueno, realmente sirve muchísimo. Yo no sé por qué tiene tan pocas vistas a comparación de otros videos que, bueno... Si Fortnite anda mal y querés subir los FPS... Para, mata, calvate. A comparación de este, ponele que realmente está peor editado y todo, pero bueno, ya fue. Así es la cosa, ¿viste? Y este les recomiendo muchísimo. Y también les recomiendo esta lista de reproducción que tengo yo en mi canal, que es completamente pública para que vayan a aumentarse los FPS, que es esta de cómo aumentar más 1000 FPS, porque literalmente si haces todos estos videos juntos vas a ir... Pero locura. Capaz no 1000, capaz es un poco una exageración, pero sí vas a poder aumentar muchísimo. Así que nada. Si Fortnite anda mal y querés subir los FPS... Y que mata, se calla, el mata del pasado. Que, bueno, por acá está. Acá se las voy a dejar en la descripción, si me acuerdo. Que les voy a dejar en la descripción junto con esta línea de comandos, que ya saben que para aplicar la línea de comandos en Epic Games lo que vamos a hacer va a ser ir a la C en mi caso, porque me llamo código mata. Ir a Ajustes, Seleccionar Fortnite. Acá va a venir sin seleccionar la casilla de argumentos adicionales. Ustedes la seleccionan y van a copiar... Bueno, van a copiar de la descripción y van a pegar acá esta línea de comandos que realmente ayuda muchísimo a aumentar los FPS y de hecho tiene un comando que ayuda a disminuir el ping. Así que está bastante bien optimizada esa línea de comandos. La recomiendo muchísimo, ya saben. Bueno, ahora les voy a decir... Bueno, ya saben que tienen que cerrar todos los programas que tengan abiertos en segundo plano y no los estén usando. Como por ejemplo yo podría cerrar Discord. Capaz OBS si no estuviera grabando, pero bueno, estoy grabando así que vamos a estar con el OBS abierto por si acaso, porque si no básicamente no hay video. Y vamos a poner Windows R y nos vamos a ir a... Ya saben, porcentaje local app data porcentaje para poder acceder a Fortnite Game. De Fortnite Game a Save-Ed. De Save-Ed a Config. No sin antes borrar por acá el web caché y los crasheos en esta de Config, adentro de Config, entran y borran todos los crasheos que tengan. Eso básicamente porque son archivos innecesarios que terminan influyendo en el Fortnite de una u otra forma. Ok, vamos a agrandar acá el Game User Settings una vez abierto. Ya saben que se pueden guardar el que tienen ahora por si no les gusta como les queda después. Pero bueno, capaz hay gente que dice y pierdo mucha calidad, pero no son tanto los FPS que ganan. Y bueno, entonces te entiendo que vuelvas a tu Game User Settings previo. Así que nada, por si acaso lo dejamos acá. Hacemos una copia acá que es la que vamos a editar. Y accedemos. Una vez accedimos vamos a poner F3 y vamos a buscar Resolve. Ya saben que acá les recomiendan Temporal Super Resolution Quality, poner Performance. Y en... Bueno, acá tenemos que bajar más. Acá hasta el Resolution Size X vamos a poner yo, en mi caso tengo 1920x1080 porque es la calidad de mi monitor, ¿no? Pero ya saben que podemos bajarle por más que nuestro monitor tenga esa calidad podríamos poner, no sé 1280 y 720 mientras tengo una resolución de 16 novenos. Ahora, ya saben que tienen arriba a la derecha una forma de poner una resolución estirada en Fortnite que bueno, les va a brindar una calidad, o bueno una calidad inferior capaz pero una ventaja de poder pegar cabezas o headshots mucho más fáciles. Después, yo recomiendo bajar un poquito más y en Audio Quality Level poner 0 y Last Confirmed Audio Quality Level lo mismo, 0. Ahora sí, cerramos. Bueno, hay otra configuración. Cerramos primero, guardamos y ahora volvemos a abrir y ponemos F3 de vuelta porque no nos deja buscar dos veces y ponemos Mouse. Acá vamos a ir a Ready Subled Mouse Acceleration y vamos a poner False ya está simplemente es eso capaz les viene en True capaz les viene en False la verdad no me acuerdo en cuál viene predeterminado pero yo sé que hay que tenerlo en False eso. Y por último les recomiendo irnos al panel de NVIDIA y configurar un poquito por acá pero lo voy a hacer bastante rápido esto porque ya se me queda sin tiempo el video boludo. Extendí una banda en los otros dos cosas pero bueno vamos a irnos a la parte donde dice Resolución 3D y a ajustar la configuración de la imagen con video. Acá vamos a seleccionar utilicen mi preferencia enfatizando rendimiento no lógicamente capaz lo tienen equilibrado muy probablemente sí van a poner rendimiento y acá vamos a darle a configuración controlar la configuración 3D y una vez acá vamos a bajar hasta acá donde aparece Filtro de texturas calidad vamos a seleccionar el alto rendimiento no queremos alta calidad sinceramente no la queremos. después vamos a buscar en otra parte estaba acá modo de control de energía máximo rendimiento preferido lo mismo ponemos máximo rendimiento bueno a ustedes les va a venir en consumo óptimo esto claro me olvidé de cambiarlo esta parte esta configuración en específico ya saben que todas las configuraciones trato de ponerlas en lo de default antes de grabar el video y después ponerlo en lo que conviene esta me la olvidé la verdad y nada ya estaría sería así de sencillo tendríamos todo acá tenemos nuestro game user settings viejo por si no nos gusta como quedó ya saben que lo pueden reemplazar en porcentaje local app data porcentaje fornic game save como fui antes básicamente y eso sería todo nos vemos en un siguiente video suscríbanse en el like activan la campanita activen el código mata con triple a y si lo hacen mándenme por discord o instagram alguna foto o alguna imagen para yo poder saludarlos en los siguientes videos y nos vemos en la próxima chau